¿Qué cualidades tiene una gran escuela? Considera al estudiante de forma integral. Amplía los horizontes de aprendizaje. Construye relaciones con las familias. Trabaja en equipo para lograr metas comunes. Esta es la escuela que todos los estudiantes necesitan. Esta es una escuela comunitaria. Las escuelas comunitarias son escuelas públicas que colaboran con miembros de la comunidad creando un ambiente que ayuda a los estudiantes a prosperar. Hay escuelas comunitarias en todo Estados Unidos y su número va en gran aumento. Pero, ¿qué cualidades tiene una escuela comunitaria? Integran apoyos para los estudiantes. Cuentan con clínicas, consejeros y otros servicios que apoyan a cada estudiante en su aprendizaje. Amplían y enriquecen el aprendizaje. Días de horario extendido, programas de verano y experiencias del mundo real ayudan a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Involucran a las familias y a las comunidades. Colaborar con los residentes para identificar y satisfacer necesidades comunitarias hace a todos sentirse bienvenidos, seguros e involucrados con su escuela. Son líderes en colaboración. Compartir la toma de decisiones y el aprendizaje genera la confianza entre estudiantes, educadores, familias y comunidades. Una escuela que se construye sobre la base de estos cuatro pilares es una escuela comunitaria. Las investigaciones respaldan este enfoque en los cuatro pilares. Pero no existe un solo modelo único. Cada escuela comunitaria es diferente, porque cada comunidad es diferente. Para saber cómo sería en tu comunidad, primero hay que hacer que los miembros de la comunidad se involucren. Ese es el trabajo de tiempo completo de los coordinadores de escuelas comunitarias. Son el puente humano que conecta a todos los socios y miembros de la comunidad que hacen posible que existan escuelas comunitarias. Esas son las cualidades de una escuela comunitaria. Pero, ¿cómo se paga? Costos iniciales, como contratar a un coordinador de tiempo completo, se pueden cubrir con recaudaciones de fundaciones o gobiernos estatales o locales. Aprovechar fondos disponibles y colaborar con negocios locales pueden atraer nuevos proveedores de servicios. Compartir recursos y personal con socios comunitarios puede ayudar a que todos contribuyan más. Cuando la escuela comunitaria se haya establecido, los líderes pueden abogar por presupuestos que mantengan el impacto y nuevos fondos que lo expandan. Cada escuela comunitaria es diferente. ¿Cómo será la tuya? Empieza en communityschools.futureforlearning.org